Hola, 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 muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por estar aquí de otro lado como todos los días acompañándonos. ¡Eso! ¡Ah, mirá cómo empezamos! ¡Ay, coreo! ¿Qué hay que hacer? ¡Ay, me gustó el paso, Tupu! Es lo más que no puedo hacer, ¿eh? ¿Qué paga, Tupu? Más que esto no puedo, te puedo. Era un grupo de mármol. ¡Sí, sí, sí! ¡Los de mármol, hoy! ¡Los de mármol! Todas las tardes hoy, los de mármol. Los cinco de mármol. Yo tenía unos amigos que eran los circos de mármol. Pero por otra cosa. Pero en otras épocas, los ochenta. Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo andan ustedes que están ahí del otro lado? Nosotros estamos muy contentos. Nuestro amigo Lío anda bien. ¡Besamos, Lío! Hay que agradecer. Eso nos tiene contentos. Así que, vamos, chancho. Vamos, chancho. Vamos, chancho. Le hice hacer una promesa hoy, que después, más adelante, si se cumple, la vamos a dar a conocer. Pero tiene un deber, así que tiene que curarse rápido. Bien. Sí, sí, lo amenacé. Básicamente lo presioné. Lo amenacé. Lo de siempre. Lo presioné. Lo de siempre. Le dije cosas espantosas. Igual eso que dijo él desde el principio, decretado. Decretado. Me voy a curar. Y realmente la energía, la fuerza, los médicos y todo han hecho que... No, pero hay que tratarlo mal, porque somos una familia o no somos una familia. Es verdad, es verdad. Escuchá, mi ojos claro, terminala. ¿Quién somos? Así que un beso para toda la gente, obvio, del hospital de clínica, para los psicólogos, para todo, para todo, para toda la gente que está ahí acompañando a nuestro amigo, que de a poquito, de a poquito, ahí estamos. Así que, gracias y gracias a ustedes por todos los mensajes. Hoy les conté de todos los mensajes que les mandan, y las oraciones, y las estampitas que me mandan por Instagram. Así que todo mandado, así que muchas gracias a vos que te preocupás y que preguntás por Lío. Así que hemos enviado los mensajes. Bueno, gracias. Bueno, dicho esto, vamos a ir a un tema más escabroso. Vamos a hablar de plantas carnívoras. Yo te digo. Me agarran a mí. Esa te da hambre, no es carnívora. Claro. Con cualquiera, mirá, con el culo de cualquiera de nosotras comen 10 años. Así que, así que con eso te digo todo. Vamos a, vamos a, vamos a ir con May, que está en Devoto, para conocer a Nahuel, que él tiene plantas carnívoras en su casa. Y vamos a hablar sobre los mitos, sobre las realidades, sobre cómo se alimenta, porque hay muchos mitos detrás de la planta carnívora. Así que vamos a ir con May y con Nahuel. Buenas tardes. Así hacen las plantas carnívoras. Buenas tardes, Maju. Arrancamos con una imagen de una planta carnívora que ya se está comiendo un insecto. Ah, ay. Y hay muchos mitos, pero también hay muchas realidades. Hasta lo que sabemos, una planta carnívora puede comer desde un insecto hasta un pájaro o un roedor. ¡Eh! Una vuelta que nos cuente, porque él tiene 7 especies distintas en su vivero. Y nos va a contar las características de cada una de ellas. Muy bueno. Hola, Nahuel. Me hace si hubieran comido el micrófono. Buenas tardes. ¿Cómo andan? El murciélago. Tremendo favor nos hubieran hecho. Hola, Nahuel. ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Ustedes cómo andan ahí en el piso? Bien, muy bien. Con muchas preguntas. Porque, bueno, ahí May nos contaba... Ahí estábamos viendo a una pobre que se estaba por devorar una mosca. La verdad que nos da un poco de pena. Pero, ¿cómo es el tema de las plantas carnívoras? Digamos, ¿vos qué le das? ¿Una hamburguesa? Claro, las regazos le das de comer. Ah, viste que... ¿Qué hace? Le un asado. Me hace acordar a la película. Cuando te dicen planta carnívora, uno ya se imagina a un peligro que te va a comer un brazo o algo así. Pero no, las plantas carnívoras son un poco distintas a lo que las pintan las películas y todo el marketing. Estas son un poco de algunas variedades que tenemos acá en Devoto, de las plantas carnívoras, que cazan unos cuantos insectos, más que nada, y se han encontrado en algunas de ellas pájaros y ratas dentro. Ah, bastante. Pero a nosotros no nos hacen absolutamente nada. Claro. Pero, Nahuel, tengo que preguntártelo, y sé que es estúpido, pero si vos le ponés el dedo... Está bien, todos querés más preguntar. Porque yo les metería el dedo, te digo, la verdad. No se hace así. ¿Querés que te muestre a ver qué hacen si le pongo un dedo? Pero mirá que... Te vamos a mostrar en vivo cómo actúa una planta carnívora. Mirá, Nahuel, que la producción no tiene plata para apagar un dedo, ¿eh? A ver... Ah, me dijeron que había ART. No, no hay. A ver, porque me intriga. Bueno, miren, acá les vamos a mostrar... Esta es una Venus. Ajá. Sí. Y viene de Estados Unidos, esta planta de California. ¿Sí? Ay, a pinche. Lo que tiene de particularidad esta planta es que tiene movimiento. ¿Sí? Ah, ¿se está moviendo sola? Cuando el insecto se para en esta boca... Sí. No, no, yo la estoy moviendo ahí. Ah, está temblando la abuela. Pero cuando el insecto se para... ¿Vivo? En estas bocas se cierra. Ahora van a ver si pongo mi dedo, ¿qué pasa? Nada. ¡Sí, se cierra! ¡Sí, se cierra! ¡Un disco! Mirá, ¿duele? Eso duele, claro. Y ahí lo saco y queda cerrada la boca. Pero pincha, ¿es duro? ¿Es como una espina eso? Para nada, para nada. Son como unos pelitos que tiene que evita que los insectos salgan, pero a nosotros no nos hace nada. Absolutamente nada. Claro, no nos va a hacer nada. No me sirve para meterle el dedo a mi hijo y obligarlo a hacer la tarea. No, pero lo vas a entretener un buen rato, porque le das un par de hormigas y va a estar ahí tirándole hormigas un buen rato con la planta. ¡Qué loco! Ahora que viene el verano y empieza el problema de los mosquitos y del dengue, si yo pongo en mi jardín plantas carnívoras, ¿puedo atacar el mosquito del dengue? Exactamente. Muchas de estas plantas comen mosquitos, comen moscas, las mosquitas de la fruta, esas negras molestas también. ¡Ay, qué asco! Entonces, de esos van a comer un montón, la verdad. Neki, respecto a tu pregunta, te voy a aclarar algo también. Es muy común que el dengue se acumule en lugares donde hay agua, de acumulación de agua. Capiletas. Vamos a pedir a ver si, Nahuel, nos podés mostrar la planta carnívora que tenés en esa fuente, en esa pileta en el jardín. Exactamente. Acá tenemos un estanque, que cuando viene gente a ver el estanque, lo primero que piensan es en mosquitos, larvas de mosquitos, dengue. Sí, claro. Pero no. Por suerte, en este estanque tenemos una planta carnívora acuática que lo que hace es alimentarse de las larvas de mosquitos. Ah, mirá. Pero en la pileta no la puedo meter. Evitamos... Tendría que... No, en la pileta no, porque tenés cloro y todo. Claro, claro. Pero, por ejemplo, en lugares donde tenés agua, en el jardín de tu casa y todo eso, puedes evitar el crecimiento de mosquitos con esta planta. Por ejemplo, la pongo al lado de la pileta, esa maceta, con esas plantas. ¿Y entonces los mosquitos van allá? Claro. Ah, espectacular. Claro, los mosquitos van a ir a ese macetón, van a poner los huevos, las larvas, y esta planta se va a alimentar de eso y va a evitar el crecimiento de los mosquitos. Ahora, Nahuel, ¿cuál es el tamaño más grande que puede tener una planta carnívora, por lo menos, de la que podemos tener acá en Argentina? Digo, hay plantas carnívoras muy grandes, porque si me decís que se comen una rata, tiene que ser bastante grande. Claro. O, no sé, o con mucha paciencia. No sé, o con mucho hambre. Y ejercer presión. Ahora te voy a mostrar una de las especies, si bien no es de las más grandes de su especie, pero de estas son las que se han encontrado ratas y pájaros dentro. A ver. ¿Sí? Ah, guau. Pero esas te agarran el dedo. Estos jarros, en su hábitat natural, pueden ser mucho más grandes. Ah, mirá qué forma loca tiene. Ay, qué loco. Parece como un shofar. Parece, ¿viste? ¿Qué? Es como que se quedan ahí atrapados. Es como un cuerno hueco. Parece unos pelitos que tienen colmillos. Sí, exactamente. Entonces, esta planta lo que hace es genera néctar alrededor de estos labios que tiene. Entonces, el bicho o el animal va comiendo ese néctar y cae dentro de este jarro. Ajá. Ay, ¿le puede meter una salchicha? Y, por ejemplo, ¿se comen cucarachas? Me encantan todos los problemas de la casa. Sí, comen cucarachas, comen polillas. ¿Hace cuánto nos fumigan, Eki? Porque estás preguntando. Pero son los problemas de las casas. Ah, digo, está con mucho gusto. Nahuel, Eki, está con un quilombo en la casa. Claro. No, pero viene el verano. Tenía un zoológico en la casa al final. Estaba dejadita, Eki. No, pero es que uno no quiere los venenos. Entonces, estas son soluciones muy buenas. No, y además en las casas que las cucarachas te vienen volando. Pero escúchame, tenés que poner cinco docenas de estas plantas si tenés una plaga de cucarachas. Pero te pensás que una cuánta cucaracha puede comer por día. De repente, cuál es la habilidad que sea también, ¿viste? No, igual te digo, mirá. Por ejemplo, acá te muestro las zarraseñas, que son de las más efectivas. A ver, un montón de oídos ahí. Mira, estos jarros se llenan por completo de insectos hasta arriba, para que te des una idea. Esa es muy linda. Pero, ¿y cómo atraen a los insectos? Y ahí cazan polillas, cucarachas. Pero yo te digo, está bien. Con el néctar. Van a comer ahí adentro y caen muertas. Muertes. Mirá, el mecanismo de esta planta es generar néctar en estas jarras. Entonces, el bichito va comiendo el néctar, se va metiendo dentro de las jarras. Y dentro tiene como unos pelitos que apuntan para abajo que no le permite. Y las paredes también son lisas. Entonces, quedan capturados ahí adentro. Sin moverse ellas, capturan insectos que vuelan. Y es una trampa. A nosotros no cuesta agarrar. Prácticamente. Y te hago una... Ay, no sé si está bien lo que vas a preguntar. Sí, va a estar bien. Va a estar bien. Sí, pregúntame, por favor. No, pero sos la conductora. Porque me da como... Perdón, Nahuel. Con todo respeto te lo digo. Que se viene, por Dios. Está todo bien. ¿Hacen caca? ¿Cómo va a ser caca una planta más? ¿Cómo va a ser caca? No, vos lo que querés preguntar... La pregunta del año. A ver si te puedo traducir la pregunta. ¿Qué pasa cuando esos tubos se llenan de bichos, de insectos? ¿Por dónde lo larga? Porque si yo como una fruta, después tengo que ir al baño. Y el Martín Fierro a la pregunta del año es para... Más culosano con si la planta hace caca. Claro, ¿cómo digiere eso? ¿Cómo elimina los desechos? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Me dio mucha vergüenza. Es muy buena pregunta. Con los esqueletos de los insectos que quedan dentro de la jarra, después... Esa jarra se seca por completo en invierno. Todo esto verde que ustedes ven acá, estas jarras que estoy mostrando acá, bueno, se secan por completo en invierno. Esta planta hiberna, que quiere decir que queda completamente seca, pelada, una maceta pelada. Y ahí absorbe todos los nutrientes y después se seca la hoja, se cae y los cadáveres se van con esa hoja seca. Los cadáveres, qué impresión, por Dios. Bueno, los bichos. No digan cadáveres. Parece que tenemos un asesino cereal en el jardín también. Pero ojo, porque imagínate que chicos se comen a rata la planta. Hay varias asesinas cereales en este jardín. Unos cuantos. Sí, son ustedes, ¿no? A mí me encanta para, en serio, para atacar los insectos. Está buenísimo, no gastan más dinero. Por ejemplo, en las Venus también quedan los insectos, una vez que comieron. Acá podemos mostrar. Tenés un montón, sí. Algunos esqueletos, de algunas moscas, algunos mosquitos, algunas hormigas también, que quedan ahí. Es genial. Con el viento, después cuando se abren las bocas, con el viento se van y con la lluvia también. Se limpian las bocas y siguen cazando tranquilamente. Como que se bañan. Hay una planta que me llamó mucho la atención en este rincón, porque le tiende una trampa impresionante a los insectos que creen que van a poder escapar cuando ingresan a ellos. A ver si nos contás, Nahuel, cómo funciona. Bien. Esta planta tiene una particularidad que, si la pueden ver, son unas ventanitas blancas. Entonces, el insecto se va a ir metiendo por este agujero que tiene, chiquitito, porque tiene néctar en el agujero, entonces va a ir comiendo el néctar. Y cuando el insecto se da cuenta que está siendo capturado, va a decir, bueno, me tengo que ir para donde está el sol. Sí. Y ahí es donde entran en acción las ventanitas. Esas ventanitas, entra luz. Entonces, el insecto se confunde y va chocando contra las ventanitas y se va metiendo dentro de la trampa en vez de poder salir. Claro, y perdió. La vida misma. ¡Qué forma loca! Sí, me encantan. Nahuel, un placer conocerte. Gracias por dejarnos entrar en tu mundo. En tus plantas. En tus plantas. Así que... No, un gusto. Muchas gracias. Hemos aprendido un montón. No te contestó lo de la caca, pero bueno, otro día. Pero me contestó lo del tubo, que se seca y después todo eso. Gracias, Nahuel. Gracias, May. Un beso grande. Y nos despedimos con... Desde que me dejaste... La ventanita del amor. La ventanita del amor se me cerró. Vamos. No, no, salimos de gira pasado mañana. Era la planta de Daniel Agostini. Totalmente. Los cinco de mármol. Qué lindo. Bueno, la verdad que yo no sabía. Pensé que comían como carne, así. ¿Qué tipo de tira? Una rata es carne. Una tira de asado. No, pero pensé con que le tenías que ver una costeleta. Un bobiolazo. Bueno, esta morcilla va para la... No, pero está muy bueno para tener en el jardín. Está bueno, está bueno. Muy bueno. Bueno, vamos a cambiar de tema absolutamente. Cuando hoy leíamos la noticia, cuando nos enteramos de la noticia, para mí es una excelente noticia. Me da como alegría por un lado y por otro lado digo, no puedo creer que haya que festejar cuando se hace justicia con el tema de violencia de género. Pero bueno, el tema es que Valeria Juárez fue víctima de violencia de género y es la primera mujer del país en ocupar el puesto de trabajo de su agresor. Que me parece... Maravilloso. Maravilloso. De su victimario. Maravilloso. Él trabajaba en la justicia. Claro, él trabajaba en la municipalidad. Exactamente. Y bueno, cuando a él lo desplazan, queda el lugar vacante y ella... Y ella lo puede ocupar. Digo, me parece un fallo increíble. Me da tristeza un poco que nos llame la atención que se haga justicia y a la vez me da mucha alegría que se haga justicia. Así que, ¿cómo estás Valeria? Gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola. Gracias a usted. Gracias, Valeria. Vale, contame si podés un poquito cómo fue la tremenda historia que te toca vivir con este tipo. Él es el papá de uno de tus hijos, ¿no? De la más pequeña, sí. 17 años. Bueno, sí, ha sido una relación muy corta debido a la violencia. Y bueno, la verdad que... Él empieza a ser violento con vos enseguida. Sí. Sí, sí, enseguida. Entonces, nada, yo empecé a denunciar y en el momento que yo empecé a denunciar, que era por 2013, yo ya no tuve ni un vínculo con él, hasta el año pasado que siguió denunciando y llegó a juicio. Pero sí, en tantos años yo ya no tenía ni un vínculo con él, pero sí hubo agresión igual y violencia, así que fueron puras denuncias. Y bueno, el año pasado, por el último episodio, lo cual él ingresa a mi domicilio con un arma blanca para amenazarme. Ah, bueno. Ahí sí, ahí ya se lo lleva a juicio, que no es la primera vez que lo hace, pero era la primera vez que yo tenía testigos, porque estaba con unos compañeros arreglando nuevos instrumentos, y bueno, sucede que él ingresa, intenta lastimar a ellos también, y eso hace que lleve a juicio, y lo condenen a dos años de prisión. O sea, que lo cierto, Vale, en este momento es, él está preso, y el puesto de trabajo en la municipalidad que él tenía, lo podés tomar vos. Esto es así. O sea, que vos estás con trabajo ahora. Estoy con trabajo, empecé el jueves pasado. Sí, sí, porque acá en Santa Rosa, en el municipio, se aprueba una ordenanza que se trataba de esto, ¿no? Que cualquier agente municipal que esté trabajando acá y esté condenado por violencia de género, se lo exonera al municipio y toma lugar vacante la víctima. Sí, eso increíble, porque yo nunca lo esperaba, después tanto son... Yo ya, es más, venía de siete años de luchar y no conseguir una condena, ¿no? Que me deje más tranquilo, con más seguridad, hasta el año pasado. O sea, yo veía todo como que ya iba a estar siete años. O sea, estamos hablando de muchos años. Estamos hablando de un año, meses, en superar... ¿Cuánto tiempo tenés para superar una... Claro. ¿No? Una ruptura de una relación. Sí, es una locura. Es una locura. Adulta, no supera y no más, o sigue su vida, ¿no? Pero esta persona, por años, no lo hizo. Solamente más castigarme y alentarme. Qué locura. Qué locura. Y ahora, Vale, ¿cómo te recibieron en el trabajo? ¿Cómo son tus compañeros? Digo, porque por suerte toda esa parte horrible que de atrás se hizo justicia. Y ahora viene como una parte, pareciera, como de respiro y de buenas noticias para vos y para tus hijos, que es el tema de que vos tengas trabajo y puedas tener un ingreso y tengas una independencia. Digo, ¿cómo te recibieron en tu nuevo trabajo? No, re bien. Mis compañeros se sentí contentos. Y bueno, sí, charlamos, conversamos un poco de lo que fue todos estos años para mí. Pero sí, son muy buenos compañeros. Yo empecé el jueves y me recibieron re bien. Y es un buen equipo. La verdad que me da mucho más gusto todavía. Qué bueno. Valeria, la verdad. Siento ya no más. Qué bueno. Incluida no solo a un puesto de trabajo, sino que a la sociedad, ¿no? Porque por ahí antes hablar de estos temas hacías que una sentía un poco discriminada, aislada, o en unas situaciones que la dejaban a uno más vulnerables. Sin embargo, desde que salió esta ordenanza que a mí me permite tener un lugar de trabajo, me ha dignificado y me ha impulsado a cambiar mi vida al 100%. Valeria, genial. Valeria, la verdad que me emocionan tus palabras. Todo lo que estás viviendo es maravilloso, ¿no? Ahora, recién decías que dentro de dos años, que le dieron dos años de condena a tu ex. ¿Qué va a pasar dentro de dos años? Es decir, vos estás ya afianzada en este trabajo, ya es tuyo para siempre, me imagino. Exacto. Sí, 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 ya estoy en planta permanente, ni siquiera es por contrato, nada. La última entra tal cual como estaba la persona que fue exonera, así que entro en planta permanente, sí. Claro, bueno, es una justicia, es lo que sigue la justicia. O sea, es más que resiliencia, o sea, es como si fuera una reparación histórica, digamos, como sanar molecularmente todo lo que sucedió, ¿no? Es este, no sé, ustedes tuvieron un hijo, tuvieron hijos juntos. ¿Y cómo es? ¿Cuántos años tiene ya? ¿Siete, dijiste antes? Siete años, sí. ¿Y cómo es la...? ¿Qué te dice hoy? No, y ella no tuvo vínculo con el papá. Nunca. Tuvo restricción, no, porque yo desde que nació, ella tendría seis, siete meses cuando yo hice la primera denuncia, y ya se pierde contacto porque él tiene restricción hacia las dos. Claro. Entonces, por estos años, no. Pero ella, ¿qué te preguntó? ¿Qué le explicaste a ella? ¿Por qué? Sí, yo en realidad lo que le expliqué es cuando ya todo se agravó, y cuando veía que yo no solo tenía que protegerme yo, sino que también a ellos, sobre esta situación, para que estén alerta, para que, nada, podía pasar cualquier cosa, porque esta persona podía caer a violentar cuando estaban ellos, y no sé, entonces como que los iba preparando, el miedo me hacía que los prepare para cualquier situación que pueda suceder. Entonces, lo que yo hacía era sentarme a hablar con ella, y bueno, y hablarle desde el lado, ¿no?, de mamá, y un poco sembrar una semillita para que vaya, para cuando sea mujer, y que también, que no, no soporte estas cosas, ¿no? Que no, que no repita. Prepararla, protegerla, totalmente, lo que queremos las mamás. Ahora, vuelvo al trabajo, ¿vale?, que está buenísimo que hayas podido quedarte con ese trabajo, que te hayan recibido bien. ¿Tenías que tener alguna capacitación especial? ¿Vos estabas preparada para hacerlo? ¿Tuviste alguna dificultad en las tareas? Es dependiendo, porque en la ordenancia lo que habla, que si la persona ingresante, que es la víctima, está capacitada para el área donde estaba la persona que fue exonerada, y cumple requisitos, se designa esa área. En este caso, él estaba en mantenimiento de espacios verdes, de espacios públicos, y eso. Entonces, era un área que obviamente lo iba a poder cumplir. Así que yo estoy en servicios generales, en el municipio, que es el orden de la limpieza, y bueno, así que era un área que iba a poder ocupar, sin duda. Pero bueno, ahora me he usado para seguir, para capacitarme más, para hacer lo que en un momento, en años, no pude hacer, porque mi vida se basó en casi siete años, y en esto, en justicia, en un agresor, y no tuve ni siquiera la oportunidad, ni tanto de sostenerme económicamente, ni de capacitarme, ni de terminar mis estudios, y que de hecho estoy enfocada en eso, en que de terminar el secundario, que me quedan dos años. Son un montón de cosas que he dejado en su momento, porque me he anotado, y he tenido que estar, porque me he tenido que ir en mi casa, por muchas situaciones con esta persona. Entonces, nada, mis planes de vida se quedaron atrás, hace mucho tiempo. Claro, sí. Entonces, ahora están abajo, y proyectar... Como que hubiera estado suspendida. Siete años en suspensión, es una locura vivir así. Es una locura, es muchísimo. Es muchísimo. Es lamentable que uno tenga que esperar tanto para que sea justicia. Y ahora, Vale, vos decís que tenés ganas de terminar el secundario, que no me cabe duda que lo vas a hacer. Y después te dan ganas de seguir estudiando, si podés, si te da el tiempo. Y es lo que... Y en este tiempo tengo que no solo sanarme, sino reencontrarme de nuevo con esa persona de antes, de que tenía... Exacto, porque yo amaba la repostería, de hecho me dedicaba a eso en su momento, pero dejé todo, dejé todo. Y ahora tengo que... Intento volver a despertar esas pasiones que antes tenía, ese conocimiento. Y sí, si me despierta alguna presión, alguna ganas de aprender algo, sin duda lo voy a hacer. Así que tengo el apoyo también de mi familia. Y bueno... Y el rol de mamá. ¿Cuántos hijos tenés en total? Tres. La más grande de 14 años, el nene de 11 y la chiquita de 7. Claro, chicos que necesitan también muchísimo de su mamá, ¿no? Sobre todo después de haber vivido algo tan duro y tan difícil, porque lo vivieron todos, vos y tus tres hijos. Sí, sí, la verdad que ellos ahora están... Creo que en años me ven a mí ahora con otra alegría, con un sos joven, yo soy de emoción, no de tristeza. Y nada, impulsados, estamos impulsados a proyectar en familia, a decir, bueno, a ver, si viene esto, si viene aquello. Estamos reemocionados. Y sinceramente, la calidad de vida que vamos a tener ya la es... Distinta. Es muchísimo mejor. Y creo una esperanza de decir, bueno, ya está. Y vale... Y ahora más... ¿Cómo es ahora? Porque digo, viste, cuando uno tiene miedo, un miedo real, digamos, porque puede, digamos, no tenés la libertad de irte a la plaza porque no sabes si se te aparece esta bestia, no tenés la posibilidad, a lo mejor ni siquiera de salir a laburar porque tenés miedo, porque estás acorralado. ¿Cómo es esto de poder ir a, no sé, ir al parque con los chicos? ¿Cómo fue esa sensación? ¿Cómo fue esa sensación? Ir a hacerlo con tranquilidad. ¿Cómo fue esa sensación? Y es enorme. O sea, la tranquilidad de ya de no tener que limitarte ni siquiera a los horarios de salir. Ay, mi amor. Porque yo, en su momento, ya ponía horario, taparía un mandado porque yo, voy hasta la despensa, no sé, y a las ocho ya de noche, ya digo, y ya me daba dudas y me quedaba en mi casa y no terminaba saliendo nada. Pero hoy día, si digo la verdad, más allá de que estoy tranquilo porque sé que está detenido, tengo dudas, tengo miedo de cuando salga si qué va a hacer, si va a seguir, si esto sigue, si tengo que seguir luchando, si esto se queda acá, termino acá, la verdad que no lo sé. Yo hasta no asegurar, yo la seguridad no la siento, sinceramente. En el año y no la siento ahora, en este momento, entre estas personas, porque, a ver, estas personas no son tratadas psicológicamente, ni nada, son ellas todos resistiradas. No son recuperables. Claro. No son recuperables. Ese es el tema. No, no, y tampoco hay un tratamiento y tampoco hay nada, ¿quién se ocupa de él? Pero bueno. ¿Quién se ocupa de las víctimas una vez que esta persona sale, ¿no? Tal cual. Valeria, un placer conocerte, gracias, gracias por hablar con nosotros, por contarnos tu historia. Ojalá que esto se replique por millones y millones y millones y millones y millones. Que sea justicia siempre, las mujeres seguimos estando en peligro, necesitamos que nos escuchen y que nos protejan. Así que vale un placer conocerte y a disfrutar ahora de tu trabajo, de tus hijos y recuperar esa dignidad y esa alegría. Un beso enorme, ¿vale? Un beso enorme. Un placer conocerte. Gracias. Gracias. Ay, qué emocionada. Sí, está tan emocionada. La reemocionada. Quiere ser muy movilizante. A veces cuando uno no pone, hasta que no pones en palabras, como no tomás conciencia, no tenés registro. Siete años de todo. Es una pesadilla, ¿viste? No se termina, no podés cerrar. Sí, y además esta sensación que uno tiene en esos momentos de decir, esto va a ser mi vida. Claro, te para siempre. Esa risa. Es condenada para siempre. Mientras este tipo viva, es una condena a mi vida y la de mis hijos. La justicia tiene que accionar más rápido. Digo, si bien esto es un fallo ejemplar y está buenísimo lo que pasa con Vale, todos los días nos matan, todos los días nos golpean y esperar siete años para que se haga justicia es un montón. Es un montón. Bueno, nos vamos a ir con Mati Lanzi, que está en Floresta. Vamos a conocer a Sergio Cochen, que es uno de los coleccionistas de autos a escala más grande del país. Sí, sí, a mí me quieren matar. O sea, paren un segundo, de verdad. Automáticamente lo miran tú, Cochen. O sea, teníamos a Leonel que nos contaba de la casa de los leones. Teníamos a nuestro amigo que tenía la prótesis para perros que era de apellido Colli. Y después el que había bajado Delgado. Nuestro modelo plus size, Delgado. Y bueno, nos falta uno, ¿no? Cochen. El ingeniero Ingeri. Ingenieri, y ahora Cochen. Lo buscan para vos. Es un esfuerzo de esta producción. Te juro, Tuco, que te mire cuando escuches apellidos. Es que yo pienso que es a propósito. Me encanta igual a mí. Está toda la producción trabajando para que vos te sientas bien y seas feliz. Me encanta, ¿no? Los amo profundamente. Es genial. Vamos a conocer a Sergio Cochen, que no puede tener mejor puesto el apellido. Yo no sé, si empezó a coleccionar autos porque no le quedaba otra con el apellido, o fue una coincidencia. Mirá lo que es eso. Tiene una colección hermosísima. Su primer auto fue un Escaléctric. Ay, quiero un Escaléctric. Muy divertido. De 1963. ¿Y saben cuántos autos tiene ahora? ¿Cuántos? Más de 5.000. ¡Ah, m! Y tiene esas como ciudades. ¡Qué lindo! ¡Qué maravilla es eso! Así que, Mati, estás por ahí, robate todo y salí corriendo. Robate algo. ¿Cómo estás, Maju? ¿Cómo va? Quiero todo eso que está ahí. No estamos en Ginebra, Suiza. ¡Qué belliza! Sino acá con la colección de Sergio Cochen que tiene trenes, tiene colectivos, tiene autos nacionales, tiene autos internacionales, tiene moto, tiene el papamóvil, tiene el batimóvil, tiene todo. Así que vamos a conocerlo un poquito. Gracias, Sergio, por recibirnos. ¡No! Y empecemos a ver todo esto porque, como contaba por cierto, son más de 5.000. Es un lugar tremendo el que tenés. Y, bueno, me imagino que debe ser parte del esfuerzo de ir buscando todos los autos. Sí. La verdad que son muchos años de ir buscando y tratando de conseguir autos, piezas algunas difíciles, algunas menos difíciles. Pero, bueno, de a poquito se fue logrando. Pero siempre buscando uno más. O sea, nunca se termina esto. Claro. Mirá, Raquemo, si querés, por las series y películas que acá tenés un montón, mostrános un poquito todo esto porque está acá el batimóvil, está el auto del padrino, el de la brigada. Mostrános un poquito. Bueno, tenés Rápido y Furioso, los dos autos del padrino, Al Capone, tenés Bullitt. Los Duques de Hazard. Los de Batman de cuatro series. Claro, General Lee. El de Duques de Hazard, sí. Amor. James Bond, el de Herbie. Qué barba. El de la película de Gran Torino. Acá tenemos Casas Fantasmas. Casas Fantasmas, de la serie de Volver al Futuro, hay varios, ahí se ve al Doctor Brand. No, no. También tenemos a Marty. ¿Podés mostrarle el de Casas Fantasmas en un primer plano para que veamos el poco de detalle que tienen porque es impresionante, la verdad, esto? Qué genial. O sea, Sergio, cuando hablamos en autos en escala es porque es exactamente, la réplica exacta de... En miniatura. En miniatura. Digamos, tiene todos los detalles como el real. Sí. Qué bárbaro. A mí me mata que además se abre las puertas. Por ejemplo, es escala, es escala 1.43, quiere decir que es 43 veces más chico al real, a la escala 1 en 1. Ah. Guau. Guau. Es de Casas Fantasmas. Bueno, después hay algunos más, Stark y Hatch. Sergio. Volver al futuro. Te va a mandar a un huesa y el batimóvil. Mostrámoslo. Este es el batimóvil. ¿Cuál fue el más difícil de todos para conseguir? Mirá, yo creo que para el coleccionista el más difícil es el próximo. Nunca hay uno que sea más difícil. Siempre vamos a tener uno difícil para conseguir más adelante. queda la futuro. Pero de los que tenés ahí, de los que tenés ahí, ¿cuál buscaste mucho hasta que diste con esa pieza? Mirá, en algún caso en particular es algún auto que tratamos de hacer nosotros en conjunto que fue el primer auto que corrió Fangio. ¡Ah! Era un auto que siempre me gustó tenerlo y bueno, por fin lo pudimos conseguir. Ahora me contaba Sergio que el que le falta es el auto más chico del mundo, él tiene el segundo más chico del mundo. No, mostránoslo Sergio Poterian también. Es algo... Ahora me está faltando el auto más chico del mundo que yo pensé que lo tenía que es este, el Mopeta. A ver, ¿me ven el Mopeta? A ver, para acercarse a la escala. Pero hay... Ay, por favor, qué lindo. Sí, un metro mide el real y el más chico tiene 20 centímetros menos que se llama Phil. Ese es uno de los autos difíciles que me gustaría conseguir. Ahora, ¿cuál es el auto más antiguo que tenés? Por ejemplo, tenés un Forte. Sí, acá. O sea, yo tengo dividido todo por marcas de auto. Se fue el Audi, a ojo que se fue el Audi. Y está el Forte en dos versiones, en Coupé y el otro, el Roadster. El de los hermanos Macana. Ah, no, el que eran como siete, perdón, se me están mezclando los autos locos. Yo no sé si vos tenés los autos de los autos locos. Porque era una serie que yo veía. No, no los tengo todavía. Pero los vas a tener. No los tengo todavía, pero ya los voy a tener. Pero mirá eso es lo que son, por Dios. Y acá tengo el primer auto, el primer auto que se fabricó, porque no fue el Forte. El primer auto fue un Mercedes-Benz de 1886, que es ese verde que está ahí. A ver el modelo. Mirá. Ahora, Sergio, tenés autos de fabricación nacional, tipo el Fitito, el Renault 12, el 504. Fusca. Tengo toda una parte. Sí. Vení. A ver. Tengo una parte que es todo vehículos inolvidables nacionales. Está bueno eso. El Torino. Que acá, si le dan un pantallazo, lo van a poder ver. A ver si. Tenés el Torino. Y lo van a conocer a todos seguramente. Claro. Está el Esco. Todas las versiones de Torino. Está el Rastrojero también. Orgullo nacional el Torino. Tenés la historia de nuestra vida. Sí, sí. Todo eso es todo nacional. Qué bien. Todo, todo. Incluso hay colectivos. Ahora vas a ver colectivos nacionales también. ¿Se hacen eventos para intercambiar las piezas que tiene cada uno? Sí, sí. Eventualmente nosotros, yo pertenezco a una asociación que se llama Cambra, que es la Asociación de Coleccionistas de Automóviles en miniatura donde nos reunimos eventualmente y también se hacen intercambios. Los colectivos están buenísimos. Y ahora, Sergio, tenés... Ustedes los hacen, ¿no los colectivos? Sí, algunos sí. Sí, qué genial. Sergio, tenés ahí un Escaléctric, esa pista que estábamos viendo al principio del programa. Sí, pistas tengo tres en realidad. Guau. ¿Dónde tenés todo eso? Esta es una pista de velocidad. Eso pensaba, porque lo que tiene es un lugar enorme, además. ¿Eso es tu casa? No es tan grande, pero entra toda. No, 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 no es mi casa, no. Es Escaléctrica, es espectacular. Sí, esta es una pista de velocidad. Ajá. Y después tengo otras dos que están trabajadas por un artesano que tiene incluso cuatro estaciones. Tiene efecto nieve. No. Ah, mirá. Efecto desierto. Ahí la están viendo. Enloquezco. Y son dos pistas en una. Una es de rally y la otra es de rally. Vamos a los chicos se vuelven locos. Para camionetas 4x4. A mí me encanta jugar con el Escaléctric. Tiene bajadas y subidas que ahora la van a ver. se puede ir a jugar. Ven, el desierto con los camellos. Mirá. Se puede ir a jugar con el Escaléctric, algo que ya casi creo que no existe, pero yo me acuerdo, no sé, a los 20, a los 30 había pistas de Escaléctric y jugábamos. Claro. ¿Campeonatos? Nosotros mensualmente hacemos entre amigos campeonatos, sí, corremos todos grandes. Yo soy, va, aparte de mi hijo, yo soy el menor, así que imaginate la edad de los otros. Es maravilloso. Y ahora, Sergio, ¿cuándo empezaste a coleccionar autos? ¿Cuándo dijiste, bueno, es por acá? Mirá, yo en realidad empecé de chico con el Escaléctric en el año 64, 65, que todavía conservo mi primer auto que lo pinté yo a mano, que es bastante feo, pero todavía lo tengo. Después, pasaron años que seguí coleccionando y bueno, después me puse de novio, me casé y es como que abandoné un poco la cosa, el trabajo y todo. Y arranqué de vuelta en el año 2000 y bueno, en estos 20 años me fui armando todo esto que realmente es una pasión. Mirá los de Cars, ¿no? Esos son todos de Cars. Y ahora, Sergio, si vos tenés la posibilidad... Arriba están todos los de... Ay, qué lindo. ¿Has tenido la posibilidad de irte de viaje y traerte autos de afuera? Sí, sí. Lo que pasa es que nosotros tenemos esto, aparte de esta colección, que esto no se vende, que es mío, lo tenemos como negocio. Nuestro trabajo es la venta de autos en miniatura. Ajá. Entonces viajamos un par de veces por año para comprar. Ah, qué maravilloso. O sea que esto es tuyo y después además tenés otros que son para la venta. Sí, sí, sí. Aparte, la venta es totalmente independiente de esto. Esto está acá arriba, que esto es mío y es como colección. Esto no se vende. Está como ese mío. Y después tenemos lo que se vende. Ahora, esa colección que es enorme, 5.000 unidades, veíamos recién, las estamos recorriendo. ¿Quién limpia autito por autito? Claro. Mira, yo tengo vitrinas que están bastante bien resguardadas y en general no tengo problemas con la limpieza. Quedan bastante bien. Ahora lo que están viendo, disculpame, es toda la parte de autos argentinos, de corredores. La parte de arriba son las tres líneas primeras, son todas de Fangio. Son todos autos que corrió Fangio. ¿Tenés de Galvez? Y acá se ve justamente el auto que yo te mencionaba, que es el primer auto que corrió Fangio. Ah, no te puedo creer. Ese lo hicieron entre ustedes. Esto lo hicimos con un fabricante alemán. Ah, bueno. Sí, de 300 piezas solamente. No. ¿Tenés el de Galvez? Sí, después viene Reutemann. Ah, Reutemann. Mirá. Sí, de Galvez, ahora te muestro. Ay, mostrame, mostrame que conozco a los hijos. Esto es Reutemann. Todo esto es Reutemann. ¡Qué genial! Mirá el Lole, todo lo que corrió. Y ahí tenés de Galvez. Escuchame, Sergio. Mirá, de Galvez tenés. Sergio. ¿Acá? Sí, decime. No, que yo te decía, sacándote de los autos nacionales y de los de la carrera. Cuidado, Sergio, por Dios. Que si se rompo el auto, me muero en vivo. Bueno, si le pasa a él. Yo, ¿cuánto me sale, ando buscando la camioneta negra de Brigada A desde hace tiempo? Porque la tenía de chiquito y mi mamá la ha tirado, no sé por qué. Entonces le mando un beso a la burri que me está mirando. Porque es Gustavo Mugre. Y la ando buscando en escala 1.32 más o menos. ¿La puedo conseguir o no? Mirá, en 1.43, si vos aceptás, yo la estoy fabricando, nosotros la estamos fabricando en una versión estándar. Sí. No como la que está ahí. Ojito. Y si aceptás, yo te la regalo. ¡No! ¡No! ¡Toku! ¿Cómo no te voy a decir que sí? No vale que te tengo que decir que sí, pero te doy algo a cambio, algo hecho por mí. Es malísimo todo, pero... No, pero es un... ¿Cómo es malísimo? Es un gran cartentero. No es la que está mostrando ahora, ¿eh? No, no, pero yo acepto cualquier cosa que se parezca. No es la que está mostrando ahora. O sea, de aspecto la ves igual. Sí. Sí, es igual. O sea, de afuera es igual. Sí, es espectacular. Me encanta. ¡Ay, qué emoción! Así que bueno, esa... ¿Ay? ¿Tenemos? Tenebría. Tenemos, no me digas. Me acabas de decir que no tiene. No, sin otra. Sergio, nunca ilusiones a un niño. O sea, tengo casi 40, pero por adentro soy Macul y Culli. Es un niño tucumano que necesita mucho cariño. Yo te voy a decir, él no trajo las facturas. Bueno, no hay problema. No había regalado ni un cactus. Y este, en cinco minutos se hizo una camioneta de Brigada A. Sí, sin pedirla, ¿eh? Me parece terrible. Es terrible, pero afortunadamente ando teniendo suerte. Vos has visto, entonces... Sí, se ve afortunado. Sí. Sergio, te voy a decir algo. Sí. Yo que vos, hacemos de cuenta que no nos está viendo nadie, que estamos nosotros dos solos, pedile al tucum que te haga tipo en madera para sostener el celular. Porque él hace carpintería, Sí, yo te puedo ofrecer a ver carpintería a cambio. Con canje. Alguna más, bueno. Una estantería, alguna cosa, faché. Canjeale por algo. Acepto, acepto. Bueno, meta, listo. Acepto, sí. Trato hecho. Te chono de acá el puño. Qué genial. Buenísimo, listo. Sergio, qué genial. Pará, ¿qué estamos viendo ese auto azul largo? El auto de Kennedy. ¡Ah! El día que lo mataron... Es el día que lo mataron a Kennedy. Deja, a verlo. ¡Guau! ¡Guau! ¿Y, Sergio, tenés el papamóvil? ¡Ahí es el papamí! Acepto, el muñequito, por favor, los muñequitos. Me encantan esos que son de cosas históricas. El de Pablo VI. Con el papa adentro. ¡Nah, no! A ver, no sé, ¿cuál es? A ver, pero ¿cuál de todos los papas está ahí adentro? El que entró. Pablo VI, ¿no? Pablo VI. Pablo VI. Mirá, el papa. Mirá. No, no. Pará, ¿es el papa? Tiene una gorra puesta. ¿Qué canchero? ¿Cómo no? Debe ser un asistente del papa. Ah, la capelina. La capelina. Sí, de ese porque capaz que le va a ver el sol. Quiero que nos muestre otro así que tenga como una connotación histórica, como este del papa, como el de recién de Kennedy. El auto de Perón. Está el de Lennon también. El de Lennon. Ah, no te puedo creer. ¡Ay, Dios! Topísimo. No, Sergio, es una maravilla. Y después tengo tres autos que son de una época nefasta. Que no los nombramos, pero si los quieren mirar, los podemos ver. No, no, peor, peor. ¿Peor? No, está el de Hitler. Ahí está con la simbología nazi, ¿no? Claro. ¡Guau! ¡Qué locura! Y el de Franco, al lado el de Franco. Mirá. Y al lado el de Hirohito. Ah, mirá qué triunfo. Ah, tranca. Mirá qué lindo. Las tres flores de la costa. Está buena de energía. Está buena de energía esa vitrina. Sí, está buena. ¡Qué genial! Me parece divino. Y ahora, Sergio, ¿es posible conseguir Scalectric en este momento? ¿O uno tiene que irse a coleccionistas, digamos? ¿Y trenes? ¿Nunca se te dio por los trenes? No, no, no. Es posible. Y sí, ¿no vieron lo primero que vieron? Claro. Acá más. Claro, porque estaban los trenes. Ahí están. Ahí tengo... Acá tenés el primer tren alemán también, el de Radler. No está en Mitre, ¿no? No, el de Radler no. Hay uno atrás, uno argentino ahí, atrás. No sé si lo llegás a ver. Es maravilloso. Qué bárbaro. Maravilloso. No, no. Ahí está, mirá. Sergio, muchas gracias por mostrarnos tu mundo, por hacer honor a tu apellido, Sergio. Es una locura. No, por favor. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias por mostrarnos todos tus tesoros. Así que muy agradecidos. Te mando un beso enorme. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Un beso. Un beso para todos. Gracias, gracias, Mati, también. Adiós. Muchas gracias. Mátale abajo. Qué genial. Qué genial. Amo que se llame Cochen. Es espectacular. Es lo mejor. Y seguimos sumando, ¿eh? Y seguimos sumando. Tendríamos que hacer la lista. El tuco se la acuerda. El tuco se acuerda de todos los nombres. Es algo increíble. Es genial. Bueno, vamos a hablar con Sebastián y con Gonzalo, que es como el sueño del pibe, porque ellos son estudiantes de arquitectura. En el último, son de Tucumán. Mirá. Mirá los changos. Mirá, mirá los changos. A ver, chango, ¿qué tenés para contar? Y ellos aseguran, y es más, tienen un gran proyecto, que es poder construir una ciudad en Marte. Así como te la digo. Así que vamos a conocer a Sebastián y a Gonzalo, que son estos dos genios, que creen posible la vida en Marte. ¿Cómo les va, Sebastián y Gonzalo? Gracias por estar con nosotros. Hola. Ahora, Seba o Gonzalo, cualquiera de los dos que me quiera contestar, ¿me explican un poco de dónde sale todo esto? Bueno, si querés te cuento yo. Esto no es como, de tratar más de la permiso, ¿no? Como lo de Menem, que era para... No, 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 no. Sí, que llegaba a la estratosfera y dice... El hipuerto. ¿Cómo olvidarlo, no? ¿Cómo olvidarlo? No, no es eso. Esto es realmente, viene detrás de un estudio científico. Tenemos un equipo científico detrás de todo esto. Y es posible que la noticia, ¿no? Que sea posible y no es algo, un cuento chino, ¿no? Lo hicimos, a la ciudad, mejor dicho, lo diseñamos en el marco de un concurso de la Mar Society. Todos los años lanzó un concurso a nivel internacional. En este caso fue para diseñar una ciudad de un millón de habitantes en Marte. Con nuestro equipo, que es Sonnet, llegamos a ser finalistas, los 10 mejores, entre 175 equipos. ¡Qué válido! O sea que esto, ustedes tuvieron que mandar todo un proyecto real, digamos, en render, no sé cómo es, en un render se manda, ¿cómo se manda? Sí, bueno, ¿qué tal, chicos? Hola, Gonza. Yo ahora, no soy tucumano, soy santiereño. He vivido en Tucumán, ahora vivo en Córdoba. ¡Ay, pará! Entonces hagamos una guerra de cuál es la mejor empanada. No, bueno. En Marte. ¿Habrá empanadas en Marte? ¿Podremos comer empanadas en Marte? La gran pregunta es, ¿qué se le puede poner adentro una empanada en Marte? ¿Hay alimento ahí? Qué buena pregunta, la verdad que buena pregunta. Bueno, ha trabajado con nosotros Gisela de Trell, que es una científica. Ella se encarga de hacer las partes de plantaciones, digamos, en Marte, en este caso, nosotros aprovechamos la superficie de Marte un porcentaje bastante grande de lo que se ocupa aquí en la Tierra. Aquí en la Tierra nosotros necesitamos una superficie cultivable de aproximadamente 10.000 metros cuadrados. En Marte nosotros llegamos a una superficie de 100 metros cuadrados. En este caso, la principal dieta que tenemos nosotros en Marte vendría a ser del cultivo de algas y plantas, ¿no? Entonces, la empanadita debería ser vegetariana en este caso. Está bien, está bien. Ahora, este es un proyecto con todo resuelto, ¿no? El tema de cómo respirar, cómo moverse, cómo plantar, cómo vivir, cómo transportarse. Porque, nada, parece imposible. Hace más de 50 años que el hombre quiere ir a Marte. Sí, exactamente. Está todo pensado, o no todo, la gran mayoría, por lo menos la ingeniería que permite la vida. ¿Qué tipo de espacio necesitamos? Por ejemplo, en Marte, la presión atmosférica es el 1% de la terrestre. O sea que para hacer un habitáculo habría que inflarlo con 100 veces, la presión del exterior. También hay que protegerse de la radiación. En la ciudad, imagínate, en la Tierra se puede, digamos, extender de una superficie. Y en el caso de Marte, habría que meterse en la roca para protegerse de esta radiación. Entonces, la estrategia nuestra fue, como equipo, hacer una, como usar un acantilado para, desde el acantilado, protegernos con la roca, que la misma roca soporte esa presión. Y también obtener visuales. Porque, imagínate, estar metido bajo tierra no es algo lindo, y menos para una ciudad. Entonces, usamos el acantilado, que son esas imágenes que se están viendo, para salir con, digamos, para obtener luz y también para recibir visuales. Ahora, chicos, digamos que hace un par de años la NASA comprobó que hay vida en Marte de microbacterias, que eso podría, dentro de muchos años, imaginar en que haya, en pensar algún tipo de vida humana. Se trabaja, pero falta todavía un par de décadas con una expedición para que vaya el hombre a Marte. ¿Cómo respiraría un humano en Marte? Se puede, claro. Bueno, fundamentalmente, en el proyecto que hacemos nosotros, están sectores, digamos, que se encargan de reoxigenar, digamos, todo lo que vendría a ser el aire que respiramos. Pero, bueno, como saben, la atmósfera de Marte está compuesta por dióxido de carbono en su mayoría, ¿no? Entonces, utilizamos parte del cultivo de las plantaciones para que las plantas puedan limpiar este dióxido de carbono y generar oxígeno. Como se ve un poquito en las imágenes, toda la ciudad está propuesta con muchos espacios verdes, ¿no? O sea, espacios verdes intercalados, no solo en el acantilado, sino que también que en la mesa, porque nos plantamos en la mesa. Entonces, prácticamente, la regeneración de aire se lo hace a través de un método natural. Ahora, construir esta ciudad valdría miles y miles de millones de dólares. Es casi impensable. Ahí lo más que te lo arma, olvídate, si tiene chance, SpaceX te lo arma. ¿Cómo resolverían esa parte? No, el tema es ver que realmente las plantas puedan crecer, que haya agua para poder tomar. Que sea probable. Claro. Sí, bueno, el objetivo es quizás algo progresivo, así primero que se manda una expedición con un ser humano que pueda viajar, hacer un asentamiento pequeño, después ir a hacer un asentamiento un poco más grande, que nosotros, digamos, las primeras misiones las programamos, o sea, las estudiamos para que sean a partir de 2054. Bien. Perfecto. Hay un montón de tecnología que necesitamos atrás, por ejemplo, que se pueden hacer estos Starships, que son los puentes, pero los puentes que nos llevarían, que pueden llevar una cantidad de carga y la idea sería llevar lo menos posible la Tierra para poder allá en Marte poder automatizar todos los sistemas de construcción. Eso le quería preguntar. Ahora, Sebastián Gonzalo, yo le voy a hablar en el idioma que nosotros manejamos, Chango, que es el tucumano y el norteño. O sea, nosotros tenemos grandes inventos, la chilata, tenemos la tortilla, el rescoldo, tenemos el panchu, que lo tenemos también, tenemos a Gladys y la bomba tucumana, o sea, pero nada tan ingenioso como esto que está mostrando y lo que yo quería preguntar es, ¿cuánto tiempo demoro yo me subo en la terminal de Tucumán? ¿Cuánto tiempo demoro en Llega Marte para vivir tranquilo ahí? Un año. Estúpido. Te vuelvo loca. Bueno, aproximadamente serían dos años, ¿no? Cada dos años. Aproximadamente 24, ¿cuánto sería, Seba? 48 o 9 meses. ¿Quién llegara Marte y tardás dos años? Dos años. Claro, exactamente, porque la rotación de la Tierra, digamos, se alinea con Marte, entonces lo que sería... Cada dos años es que podés despegar, digamos, un cohete por la posición de la Tierra y de Marte, cada dos años está más cerca y puede hacerse el despegue. Ahora, ¿cuánto tarda? Tarda, bueno, con la tecnología que tenemos hoy en día tardaría de 8 o 9 meses, pero se prevé que para un futuro sea 3 meses. ¿Y cuántas personas podrían ir en esa nave espacial? En principio, está previsto que las primeras naves salgan con 100 personas y progresivamente... Pero te cagás a piñas, perdón. Yo quiero ir en una diferente que Carla. Claro, yo con Carla no me subo. Esto lo quiero decir científicamente. Tres meses. La gente se pelea en un vuelo de 8 horas a Miami, ¿entendés? ¿Cómo hacés para que 100 personas viajen 3 meses? Las dormí. Sí, matarse básicamente. ¿Cómo se equipa, fuera de broma, digamos, cómo se equipa esa nave? ¿Qué tiene que tener una nave para transportar tantas personas tanto tiempo? Y dónde guardar los garotos también, en el pello. Debe ser bien complicado el tema de eso. Particularmente, nosotros hemos trabajado más que nada para pensar la primera colonia, en este caso no va a ser una tripulación donde una cierta población va a ir a establecerse en Marte. Entonces, de esto se hace cargo el ingeniero aeroespacial que se llama Miquel Zureda. Y bueno, prácticamente él lo piensa primero para que se vaya a instalar la persona de ahí, llegará capaz de ir a más de donde... Y en esa ciudad ¿cuánta gente entraría? Un millón, ¿no? En esta ciudad que están viendo las imágenes es una de cinco. ¿Ustedes proyectaron? Sí. Esta se llama Ñuga, que es la capital de Marte, sería para nosotros y entran 200.000 personas. Porque nosotros el concurso nos permitía distribuir el asentamiento en varias partes. Nosotros dividimos en cinco para tener los recursos más cercanos, poder tener una fácil extracción y también para no correr todo el huevo en la misma canasta, ¿no? Claro. Favorecen un montón de aspectos. Entonces, estas que están viendo tendrían 200.000 personas. Y habrán diseñado colegios, universidades, tipos de negocios, no sé, tendrían que ir familias. ¿Puedo llevar a la perra? Yo no me voy a ir hasta Marte que me mandes a la escuela. Yo voy a Marce a pasarla bien, a revalcarme, a tirarme pedo. ¿Perdón? ¿Perdón? Entre los gases y si las plantas hacen caca. ¿Te reta el entrevistado, Majo? No, 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 no quiero retar, le pongo una pregunta que seguramente va a ser y es que las personas en Marce también hacen caca. ¡Bravo! Bien ahí. Ahora, habría que estudiarlo por el tema de la granada. ¡Eso es un genio! ¿Y qué hacen? ¡La ponen en tubos! ¡Eso es un genio! ¡Eso es un genio! ¡Eso es un genio! ¡Eso es un genio! expliquemos una discusión sobre eso. Se tiene que utilizar, se tiene que utilizar. ¡Claro, tal cual! ¡Qué genio! Chicos, un placer, me gustaría seguir hablando mucho tiempo porque me parece muy divertido. Claro, Inodoro gira hacia la derecha o hacia la izquierda del agua. Tenemos un montón de preguntas otro día. Otro día los vamos a llamar. Ustedes que han estudiado toda la vida para que nosotros se lo destruyamos en una entrevista. Un placer, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Qué genio! Hay gente que sabe, ¿viste? Hay gente que conduce programas y gente que estudia. Bueno, gracias. Un placer. Gracias, chicos. Gracias por estar ahí de otro lado, como todos los días. Todos los días ahí de otro lado. ¿Te puede despedir en Tucumán, no? Sí, claro. Hay gente que en Tucumán hace cosas maravillosas y hay gente que en Tucumán hace este tipo de cosas. Nos vamos viendo mañana, entonces. Ahí va. Chau, hasta mañana. Los dejamos con nuestros amigos de El Noti. Chau. Acordó. Salió.